Y fundamentalmente se han oído los informes relacionados con el partido Tigre-San Pablo, se ha oído la autoridad del partido, se han leído las presentaciones de ambas instituciones, se ha decidido elevar las actuaciones a quienes desde el próximo mes se constituirán en el órgano disciplinario habitual y permanente de la Confederación. ¿Puedes decir en lo concreto, juegan las Libertadores sin problema alguno? Es decir, el órgano disciplinario debuta en la Confederación, lamentablemente con el tratamiento de esta cuestión, de tal manera que nosotros como Comité Ejecutivo perdemos después del 30 jurisdicción disciplinaria, no la tenemos más, en consecuencia va a tener el tratamiento del tema quien es el órgano habilitado a ese efecto. O sea, decir que si ellos determinan incluso a 15 días del inicio de las Libertadores también los podrían sancionar, ¿me está diciendo? Mire, las sanciones las aplica, yo no puedo decirle qué es lo que van a decir los miembros del tribunal, que para eso son un miembro del tribunal independiente, es decir, pueden decir cualquier cosa en función de los reglamentos y los elementos de prueba que hayan en el expediente. La Copa Libertadores va a tener una pausa teniendo en cuenta que se va a disputar el año que viene la Copa Confederación. Bueno, Juan Ángel es el que te puede contestar eso. Sí, seguro, seguro. Nosotros estamos trabajando sobre, justamente estamos trabajando sobre el reglamento. Tenemos, prácticamente lo dejamos para poder hablar con ustedes y va a tener una pausa, en eso está previsto, hay una serie de modificaciones. Se van a permitir algunas cosas nuevas en ese reglamento, como pasar de 25 en la lista de Buena Fe de 25 a 30 jugadores, también la inclusión de mayor cantidad de jugadores, diríamos, entre etapa y etapa, teniendo en cuenta la pregunta que vos acabas de hacer, donde va a quedar un, diríamos, un espacio para que los clubes puedan, diríamos, reforzar su equipo. Gracias. 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 Gracias.